Amén Gloria a Dios, aleluya, santo tu eres Bendice a las personas de Dios, santo tu eres Juego papá, alabanza a Dios Gloria a Dios El maestro de Galilea va pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te toque, y te sirve esta bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te toque, y te sirve esta bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque ¡Gracias! 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 Ese rubio está aquí Amén, gloria a Dios